No, no puede ser. Ay, mi amor, gracias. Gracias, mi amor. Ay, no puede ser. Es que yo creo... Yo creo que no lo dudó un solo instante. Ay, Juan, soy la mujer más feliz del mundo con lo del abuelo, mi amor, gracias, gracias. Gracias, de verdad, qué detalle tan lindo, Juan, te lo agradezco muchísimo. Escúchame, escúchame. Ay, no, 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 no. No, pero haz lo que hice. Juan, por Dios, ¿no me estás viendo? Mi amor, estoy feliz. Ahora más que nunca tengo ilusión con lo de nuestro matrimonio. Es más, quiero que sea lo más rápido posible. ¿Sí? Soy tu mujer. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda?